¿Quién es Julián Cabeza? Músico. Chileno. 40 años. Hoy estáis tocando, ¿no? Que he estado pensando en algo. Es como una soledad moderna. Acompañada, pero sintiéndome sola. Y vivo con eso porque ese año tomé decisiones. Tomamos. No, las tomé estando contigo. Es distinto. Es lo único que tienes. Tiempo. ¿Por qué desapareciste todo este tiempo? Estaba cansado. Quería que todo se apagara. Pensar en que la vida es rara y es corta. Y que tengo mucha suerte de estar contigo. El mundo no existe sin ti. El océano espera por mí. Yo quiero lo mejor para ti. Lo mejor para ti. Yo quiero lo mejor para ti. Estaba encantada. Lo mejor para ti. Lo mejor para ti. Lo mejor para ti. Lo mejor para ti. Lo mejor para ti.